Hola, soy Sofía y bienvenidos a mi canal de Biologista Apprentice. Después de que la NASA fue establecida en 1958, la agencia comenzó un amplio esfuerzo para aprender cómo buscar la vida más allá de la Tierra. Se juntaron los programas espaciales tripulados por humanos y por robots con una rama de la biología que no había sido siempre muy aceptada, sobre todo porque no hay muestras reales de vida que se hayan encontrado en otros planetas. Los primeros fueron los sorprendentes descubrimientos y teorías de cómo se organiza la vida y cómo pudo haber comenzado la vida en la Tierra. Esto fue seguido poco después por los primeros viajes espaciales que fueron exitosos. La conexión entre la exploración espacial y la astrobiología, entonces llamada exobiología, se hizo notoria gracias al biólogo molecular convertido en exobiólogo Joshua Ledenberg, que incluso antes de que la NASA estableciera la astrobiología, él ya estaba investigando las posibilidades de encontrar vida fuera de la Tierra. Él de hecho ganó un premio Nobel en el mismo año en que se fundó la NASA. Para el año 1960, él ya estaba escribiendo en Science sobre las maravillas de la astrobiología. La astrobiología se define como el estudio del origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo, la vida extraterrestre y la vida en la Tierra. La astrobiología aborda la cuestión de si existe vida más allá de la Tierra. El objetivo de la astrobiología es la búsqueda de bacterias u otros organismos microscópicos conocidos como extremófilos. Algunos extremófilos viven en lugares muy calientes, mientras que otros viven dentro de las rocas en sitios muy fríos o bien se alimentan de azufre o hierro. Se están estudiando aquellos sitios del sistema solar en donde se piensa que hay más probabilidades de encontrar agua líquida en forma estable. Este podría ser el caso del subsuelo de Marte. De Europa, el satélite helado de Júpiter, bajo cuya superficie helada podría existir un océano de agua líquida, de una de las lunas de Saturno llamada Titán, el único satélite del sistema solar con una atmósfera considerable, y el de Encélado, otra luna de Saturno que muestra evidencias de tener agua líquida a pocos metros de la superficie. No hay evidencia definitiva de la existencia de la vida cuyo origen no sea terrestre, sin embargo, el análisis del meteorito ALH 84001, cuyo supuesto origen es el planeta Marte, sugiere la posibilidad de la existencia de microfósiles extraterrestres, aunque la interpretación de estas supuestas evidencias es aún controvertida. En el 2004, la señal espectral del metano fue detectada en la atmósfera marciana, tanto por telescopios posicionados sobre la superficie terrestre como por la sonda Mars Express. El metano tiene un periodo de vida relativamente corto en la atmósfera marciana, por lo que se supone debe haber una fuente reciente de este gas. Como no se ha detectado actividad volcánica activa sobre la superficie de Marte, lo que podría generar el metano, algunos científicos han especulado que la fuente podría ser vida microbiana. La nave espacial Phoenix analizó muestras del subsuelo y del hielo polar de Marte, en un esfuerzo de identificar zonas habitables en ese planeta. El Phoenix detectó nieve en la atmósfera de Marte, una observación sin precedentes, un instrumento láser concebido para analizar las interacciones entre la atmósfera y la superficie del suelo marciano. Detectó nieve proveniente de nubes a 4.000 metros de altitud sobre Phoenix. Según las observaciones, los copos de nieve se sublimaron antes de llegar a la superficie de Marte. Experimentos realizados con los instrumentos de Phoenix también revelaron rastros de reacciones químicas entre minerales del suelo marciano y agua líquida en el pasado. Esto indica periodos en el pasado de Marte en los cuales corría agua líquida por el suelo. Los datos generados por la zona Phoenix también sugieren la presencia de carbonato de calcio, el principal componente de la roca caíza. La mayoría de los carbonatos y arcillas sobre la Tierra se forman con la presencia de agua líquida. Se han llevado a cabo muchas misiones en búsqueda de vida en otros planetas, solo por mencionar algunos, el Viking, Enveagle 2, Expose, Mars Science Laboratory, Expo Mars Rover y el más nuevo, Mars 2020. Mars 2020 o Mars 2020 es un concepto desarrollado por la NASA con un posible lanzamiento en 2020. Su objetivo es investigar los ambientes en Marte relevantes para la astrobiología, investigar los procesos geológicos de la superficie y su historia, incluyendo la evaluación de su habitabilidad y la potencial preservación de sustancias y biomoléculas dentro de materiales geológicos. En México, la astrobiología es algo novedoso, ya que se encuentra en una etapa temprana de definición y desarrollo. Esta condición no ha sido una limitante para establecer líneas de colaboración nacional e internacional. Se han realizado esfuerzos dirigidos a consolidar una comunidad mexicana de astrobiólogos. Prueba de ello es la creación de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, SOMA, en el 2001, y que a la fecha agrupa a investigadores, divulgadores y estudiantes de universidades y centros de investigación de la mayor parte del territorio nacional. Actualmente SOMA alberga casi 100 miembros, 30% de los cuales son estudiantes de nivel licenciatura y posgrado quienes poseen alguna actividad o proyecto de investigación relacionado con alguna de las áreas de la astrobiología. Así que ya saben, esto es lo que les puedo comentar acerca de la astrobiología. Si quieren más información pueden visitar la página de internet astrobiology.nasa.gov y van a poder encontrar más información. Incluso la página de la NASA referente a astrobiología tiene una sección que se llama Ask an Astrobiologist, que son puras preguntas bastante interesantes de qué es lo que hacen los astrobiólogos, por qué no han encontrado vida en otros planetas, cómo se estudia la astrobiología, qué experimentos son los que se están llevando a cabo. Entonces, si quisieran saber más, diríjanse a esta página y pueden leer un poco más acerca de este cambio. Y eso sería todo por este video. No se les olvide seguirme en mis redes sociales, las dejo abajo en la descripción. Muchas gracias por todos sus comentarios. Y si les gustó este video, no se olviden suscribirse y compartir estos videos con sus amigos. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.